Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, estoy súper contenta y feliz de estar de vuelta Este va a ser mi primer vídeo grabado después de dar a luz, así que comencemos Chicas, como pudieron ver en este título, hoy voy a estar mostrándole no solamente mis productos favoritos Sino que como siempre, quiero ir un poco más allá, mi bandera aquí en el canal siempre ha sido el poder de que ustedes salgan adelante Y que a través de mi historia ustedes se sientan un poco identificadas Y por eso, hoy les voy a mostrar una aplicación donde ustedes van a poder vender los productos que ustedes hagan a mano O productos que ya tienen en su casa, como lo serían ropa, maquillaje que no esté usado, accesorios, carteras, correas, cama Lo que a ustedes se les ocurra, donde van a poder venderlo y obtener alguna ganancia de ello Creo que esto es bastante interesante porque así no desperdician las cosas que ya no utilizan Como por ejemplo, en mi caso yo me abrí mi cuenta ahí en la página de Poshmark para vender cositas que ya siento que no les voy a dar una utilidad Esta carterita está súper linda, nunca la he utilizado y en realidad la compré porque sé que estaba muy en tendencia Pero nunca la utilicé, siento que no sé, está súper linda pero no va conmigo y por eso la voy a estar vendiendo allí De verdad que todas las cositas que voy a poner en la página van a estar súper económicas Les voy a dejar el link aquí abajito por si alguna de ustedes está interesada Pero como por ejemplo, este producto está totalmente nuevo, ni siquiera sé por qué no tiene la etiqueta Nunca, nunca, nunca lo he utilizado Pero este con un vestidito, un outfit súper clásico, siento que se va a ver bastante lindo En una chica que sea más de este tipo de accesorios Otra de las cositas que voy a tener allí en esa página y simple y sencillamente es porque son vestidos que nada más uno se coloca una sola vez y ya Y es el caso de este, este nada más lo compré para sacarme la foto de mis 25 años Por aquí les voy a dejar la fotico Pero solamente lo utilicé ese día y no lo he utilizado más Como pueden ver es un vestido en este escote súper lindo, la verdad Donde viene así cuerpo de sirena bien bien pegadito y en la parte de abajo es mucho más abierto Este vestido le quedaría muy muy lindo a cualquier tipo de cuerpo Yo cuando me puse este vestido estaba embarazada Este es talla 7 Por si alguna de ustedes está interesada Y por la parte de atrás tiene un cierre Para que se lo puedan colocar De todos modos si consigo alguna foto parecida se las voy a dejar Si no, tienen la referencia de mi foto de los 25 años Así que si alguna se va a graduar próximamente o su hija o si tienen alguna fiesta Y les gustaría utilizar este vestido entonces abajito también les voy a dejar el link Otro de los trajecitos que voy a tener en esa página va a ser este que está aquí Nada más me lo utilicé creo que una sola vez y esto está espectacular para lo que sería el verano Solo que es tipo chorcito Bueno siento que será mucho más cómodo porque es tipo chor Tiene por abajo una telita que no deja que se vea tan transparente Y tiene esto aquí a la cintura Esta línea que te va a hacer sacar un poco más de figura Igual en la parte del frente tiene telita para que no se vean tus boobies Y por la parte de atrás si tiene un escote Pero aquí tiene un botón que te lo vas a poder colocar aquí atrás Y te quedaría aquí como por la altura debajo de los senos Aquí atrás el escote Tampoco es que es muy amplio Si te puedes colocar un brasier Tiene estos pomponcitos que lo hace bastante único Así que no solamente voy a tener eso Sino que voy a tener vestiditos así largos Que esto nunca 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 lo he utilizado Es abierto aquí en el centro Quizás para un par de fotos Pero hasta ahí nunca he salido con él Queda como por encima de las rodillas Bien ajustadito al cuerpo Y como pueden ver es de tiritos Está muy lindo Pero igual siento que no va con mi estilo Y esa va a ser la razón por la cual lo voy a estar vendiendo No solamente van a estar estos chicas Van a estar como 10 prendas más Que voy a estar colocando en la página También tengo este que es abierto Es un tipo chorcito Pero que tiene esta telita que se abre Y queda bastante bastante sexy De todos modos ahí en la página Pueden ver los precios, los envíos Y todo ese tipo de cosas Pero aquí mi mensaje más allá de vender estas prendas Es que tú también puedes hacer lo mismo Con cualquier producto Sé que hay personas que hasta compran prendas Y las transforma porque les gusta lo que es Las manualidades Hacen bordados Le colocan piedrería Y hacen ropa personalizada Que la puedes vender allí Creo que es algo que puedes hacer desde tu casa No importa si eres mamá Si tienes otro trabajo Porque lo puedes hacer en el tiempo Que tú tengas libre Y puedes obtener dinero de eso Así que siempre hay oportunidades Para ti De poder salir adelante Y alcanzar tus metas y objetivos Las toallitas de maquillantes que yo utilizo Que me gustan porque son buenas Bonitas y baratas Son estas de la marca de Kirline Las consiguen en Costco Estas las venden al mayor Pero es que es una caja Que trae no sé cuántos paquetes de toallitas Normalmente yo sé que muchas vloggers Utilizan lo que son las de Neutrogena Pero siento que son un poco costosas Y que estas casi que cumplen la misma función Que aquellas Entonces por eso prefiero invertir en estas toallitas Que me duran muchísimo tiempo Como les mencioné Me maquillo muchas veces a la semana Así que estas toallitas Me duran como alrededor De 5 meses Hasta 6 meses Y me maquillo muchísimo Así que Esta es una muy buena opción Si vives en el extranjero Quieres que alguien las compre por ti Porque te van a durar muchísimo tiempo O si vives aquí dentro de los Estados Unidos Te recomiendo que adquieras Estas que están aquí Ok Otro de mis productos favoritos Que no podía pasar por alto De mostrárselo Es esta esponjita De la marca de Wet n Wild Buena Buena no Buenísima Bonita Y baratísima Estas las consiguen en farmacias Supermercados Pero déjenme decirles Que me gusta muchísimo más Que la de Real Technique Y que la Beauty Blender En serio chicas Es una cosa loca Super suavecita No se me ha roto Eso si tengo mucho cuidado Al lavarla Con el jaboncito Le hago así Le exprimo con agua caliente Queda super limpia Ahorita porque me la utilicé Para maquillarme Y siento que el acabado No sé Que deja en la piel Es super lindo Me gusta muchísimo Mezcla bastante bien Los productos Y lo que me gusta También es que No es toda redonda Sino que tiene Esta parte plana Que me ayuda aquí En el área Debajo de los ojos En la frente Igualmente Aplico los polvos Translúcidos Con este producto Y me funciona Perfectamente bien O sea La verdad Yo de ahora en adelante Voy a replanzar Mis esponjitas Por esta Porque siento que Le voy a sacar Mucho más provecho Que son mucho más económicas Y que a veces Es importante buscar Para poder conseguir Cosas así De buenas Ahora que soy mamá De dos niñas Y una que está Súper chiquitica Me ha tocado Hacer diligencias Bastante Como por ejemplo Ir al médico Los dos días Después de haber dado a luz Tengo que llevar a la bebé Mis consultas médicas Consultas de Ashley Así que Los maquillajes Que me he realizado Son bastante Bastante rápidos Y uno de los kits Que he estado utilizando Muchísimo Sin duda alguna Ha sido Mi kit De brochas De la marca De Sigma Beauty Este kit de brochas Volvió otra vez A la página Así que va a estar Por muy muy Poquito tiempo Chicas En cuanto salieron La vez que las anuncié Se agotaron Así En un 2x3 Creo que en un mismo día O en día y medio Ya no habían más brochas Pero ahora volvieron otra vez Muchísimas gracias A todas las que me han enviado Sus foticos Que les encantaron Las brochas Una chica Bueno Una de las chicas También del Team Bellas TV Me dijo que esta brocha Le había funcionado Súper bien Que es cristal Ya que ella tiene Muchas líneas de expresión Que le había difuminado Perfectamente bien Y que las había Casi que disimulado Por completo Había sido esta La F64 Así que Están muy Muy aprobadas Tanto por mí Como por las chicas Que las han comprado Y adquirido Así que también Les voy a dejar el link Por si alguna de ustedes Está interesada Antes de que se agoten Recuerden que viene aquí En mi cajita Con la foto Y una de mis notas Y cómo deben de utilizar Cada una de ellas Igualmente aquí en mi canal Tengo un video Explicando el paso a paso Mi canal es de belleza Pero a veces me gusta Mostrar como productos random Para salir De lo inusual Y sé que ahorita Hay muchas personas Que quieren emprender En su negocio Muchas chicas Que quieren ser Influencer Youtuber Instagramer Hacer contenido Para Facebook Y siento que esto Va a ser un buen regalo Ya sea para Navidad Ya sea para su cumpleaños Porque es un contador Donde te dice Por ejemplo Hello Tienes radio O sea Básicamente Esto es un contador De seguidores Para las redes sociales Yo tengo el mío No solamente sirve Para Facebook Sino que sirve Para Twitter Sirve para Instagram Sirve para YouTube Donde cada vez que se Suscribe una persona Tienes la opción De que suene O básicamente De que vaya haciendo El conteo Se va cambiando De red social Como cada minuto Va apareciendo Diferente red social Cuántos seguidores llevas No solamente eso Sino que Te dice Cómo va a estar el clima Tiene radio Te dice Por ejemplo Si tienes agenda Si ya te toca Alguna reunión Puedes colocar Cosas personalizadas Como por ejemplo Pediste un taxi O alguien te viene A buscar a tal hora Entonces te sale aquí Que ya se acerca La hora Para que te vengan A recoger Si hay algún día Festivo Él te lo dice aquí Y puedes crear Hasta tus propios Emoji Para que pueda aparecer En este aparatito Es hasta reloj Así que siento Que es algo Bastante O sea Un regalo Muy inusual Pero que le van a poder Sacar mucho provecho Porque es como que Todo en un solo Aparatito Y como por ejemplo Yo tengo el mío Ahí en mi esquinita Y también tengo Uno abajo En mi casa Ya que mi mamá Lo utiliza Para escuchar musiquita Y todo lo demás Y sé que son productos Que bueno Yo en realidad No lo había escuchado Así que por eso Es algo que me gustó Bastante Y que por eso También lo quiero Compartir con ustedes Por si acaso Hay alguna interesada Y por último Chica Uno de mis productos Favoritos Para lo que es El cuidado de la piel Ha sido Este tónico De la marca De Pixie Beauty Ya este es como El segundo O tercero Que utilizo Este me lo enviaron Ellos Pero como les mencioné Cuanto a este producto Siento que mi rostro Ha mejorado muchísimo Después que le empecé A meter un poco más De amor A mi piel A mi cara No tanto con productos Costosos Sino como ir probando A ver qué es lo que Me ha ido funcionando Este es un tónico Que me lo aplico Con un algodoncito Espero que se seque Y luego termino De aplicar Los siguientes productos Yo en realidad No soy muy amante A los productos Que dejan así Como pegajosa La cara Así que este se absorbe Y no lo sientes Para nada Por eso Y otras cosas Me ha gustado bastante Porque siento Que el rostro No sé Se ve distinto Cuando utilizo Este tipo De tónico Así que bueno Mis bellas Este ha sido el video De mis favoritos De abril Espero próximamente Hacerles rutinas Como el cuidado De mi piel Cómo me ha funcionado La diferencia De aplicármelos Y de no aplicármelos Así que si les gustaría Esos tipos de videos No olviden de regalarme Esos deditos Arriba Para hacerlo próximamente Muchísimas gracias Por verme Por estar aquí De nuevo al canal Y espero que se suscriban Porque viene contenido Súper súper bueno Que estoy preparando Para ustedes Así que Un besote enorme Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Chicas